Hola amigos del Mensajero TV, el canal de la verdad. Bienvenidos a su segmento El Mensajero de miércoles. Lo más resaltante esta semana, amigos, es la repartija que se ha dado en la elección de ayer de los miembros del Tribunal Constitucional. Se eligieron seis miembros pero sin ningún debate. Nuevamente en forma oscura y bajo la mesa, en una clara repartija de los grupos políticos representados en el Congreso. Otra vergüenza más. Se nota a lenguas que esto fue acordado antes de, pero no en forma transparente. No les interesó para nada la ciudadanía. La ciudadanía tenía que saber qué credenciales morales, qué credenciales profesionales tienen estos señores que fueron elegidos ayer. Nada de eso sucedió y solo lo eligieron a mano alzada. Una vergüenza, vuelvo a repetir, total. Si revisamos quiénes componen este nuevo Tribunal Constitucional, vamos a darnos cuenta que es un tribunal mediocre. No hay juristas ni algo de intelectualidad que pueda resaltar en cada uno de ellos, salvo Francisco Morales Arabia, un gran profesional, un abogado que conoce los temas constitucionales y que a él sí tenemos que felicitarlo y darle nuestro apoyo. En contraparte, tenemos que ha sido elegido Gustavo Gutiérrez Tix. Imagínense qué señor títere de los partidos políticos, donde dice que era abogado en un claro conflicto de intereses, lo han elegido. Esto, la verdad que es vergonzoso. Del resto, no podemos hablar mucho, salvo Montiagudo, que sí tiene algunas credenciales también, pero del resto ni hablar. Es totalmente mediocre este tribunal, producto pues de esta repartija, producto de esos acuerdos bajo la mesa de los grupos políticos que nos tienen acostumbrados. Y el Congreso vuelve a tentar contra la institucionalidad del país, eligiendo en forma oscura a estos seis miembros que, la verdad, no tienen la legitimidad que debería tener un tribunal constitucional que es la máxima institución para impartir justicia en el país. Otro tema resaltante ha sido las declaraciones del día de hoy de quien está hoy preso en el penal, el señor Samir Villaverde. Este empresario, que cuando estuvo haciendo supuestos negocios en los inicios de este gobierno, no dijo nada y estaba feliz. Sin embargo, ahora que ha sido detenido, ah, ahora sí, dice que ha habido fraude, que las elecciones las ganó el actual presidente Pedro Castillo con fraude. Eso, la verdad que es poco creíble porque no ha exhibido ninguna prueba. ¿Qué hay que investigar? Claro, hay que investigar al fondo del asunto. En el Perú no debe haber lugar para que la corrupción siga campeando. Estas declaraciones temerarias de este señor Villaverde, que no es ningún santo tampoco, si miramos historial su pasado, deben investigarse, pero no hay que darle la creabilidad de buenas a primera, porque sabemos que el señor estuvo ahí con el gobierno en el inicio y hoy que está preso, se atreve pues a lanzar semejantes acusaciones. Por la salud moral del país, esta investigación tiene que llevarse a la brevedad posible. La comisión de fiscalización, que según nos enteramos, ya está tomando acciones, debería ir hasta el fondo del asunto y así también pues la fiscalía y los demás órganos de justicia para que estas cosas no se lancen alegremente y quien tenga que ser castigado que se castigue, pero no así lanzar estas acusaciones temerarias y facilistas. Esto ha sido todo por hoy amigos en el mensajero de miércoles. Nos vemos la próxima semana y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Chao. Chao.